Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal aquí en Juguetes. Hoy os quiero presentar el único slime que es tan suave como el algodón. Se llama Cotton Sugar Melmito Slime. Y viene muy perfumado con 12 perfumes diferentes. Y en dos acabados para coleccionar. Color brillante y color pastel. Aquí estáis viendo los colores que nos pueden tocar. Colores brillante y colores pastel. Los venden en los kioscos y por internet, en la web de tricicloeditores. El único slime tan suave como el algodón. Venga, antes de empezar os voy a enseñar todos los colores que nos pueden entrar. Este es amarillo, color brillante. Este es azul, color pastel. Ahí veis el nombre. Este es verde, color brillante. Este es naranja, color brillante. Este es morado, color brillante. Este es azul, color pastel. Este es azul, color brillante. Este es verde, color pastel. Este es rosa, color brillante. Este es naranjita, color pastel. Este es azul, color brillante. Ahí veis la textura. Este es rosa, color pastel. Este es morado, color pastel. Ahí veis la textura. Venga, vamos a abrir la primera cajita de Cotton Sugar Mimito Slime para que veáis lo esponjoso que es. Aquí podéis ver el nombre y si es color brillante o color pastel. En este dibujito aquí. Vamos a quitarle el papel y lo abrimos. Nada más al abrir el bote ya olemos el perfume. A ver que lo saco y os lo enseño y lo estiro un poco. Mirad que esponjoso es y que bien huele. Lo estiro un poco para que lo veáis de cerca que es tan suave como el algodón. Mirad como se estira y hace la forma del algodón, del algodón de azúcar. Y está muy perfumado. Cascada de Cotton Sugar Mimito Slime. Es ligero como el aire y el algodón de azúcar. Venga, vamos a ver el color morado, efecto brillante. Por aquí detrás se ve la brillantina. Y aquí en el dibujo la abrimos. ¡Qué bien huele! Este también. El otro, lia rosas. Este huele a mora. Mirad como se estira. Huele muy bien. Cotton Sugar Mimito Slime. El único slime tan suave como el algodón. Mirad el algodón, qué chulo. Y las brillantinas. Cascada de Cotton Sugar Mimito Slime. A ver de cerca, a ver si podéis ver las brillantinas. Se me quedan todas en las manos. Es suave, esponjoso y no se queda pegado en las manos. Mirad mis manos, están llenas de brillantina. Vamos a seguir viendo más Cotton Sugar Mimito Slime. Vamos a ver este que se llama Cotton Juice. Y es efecto brillante. Ahí veis el color naranja que tiene. Por aquí detrás se ve la brillantina. Venga, lo desenrosco. ¡Qué olor anaranjado viene! Huelen fenomenal todos. Están perfumadísimos. Hay que estirarlo y calentarlo un poquito para que quede bien. Mirad cómo se estira este Cotton Sugar Mimito Slime. Tira quirométrico. A ver, que lo voy a ver. Cómo es el algodón de azúcar. El único slime tan suave como el algodón. Me ponéis en los comentarios el Cotton Sugar Mimito Slime que os guste más. Vuestro color favorito. Aquí estáis viendo la textura de este Cotton Sugar Naranja. Vamos a coger otro botecito de Cotton Sugar Mimito Slime que nos están gustando mucho. Mirad este. Es de color amarillo. Es verde lima. O pistacho. Lo desenrosco. Mmm, que olor más suave y más afrutado. Parece que huele a limón y a hierbas frescas. A ver, que lo voy a estirar un poquito. Mirad, se abre como el algodón. ¡Qué chulo! Este Cotton Sugar Mimito Slime. Venga amiguitos, ahora voy a mezclar dos Cotton Sugar Mimito Slime. ¿Qué queréis que pasará? Voy a mezclarlo rápido. Mirad, se vuelve de otro color. Y no pierde la textura. ¡Qué chulo! Bueno amiguitos, gracias por ver mis vídeos. Suscribiros a mi canal. Espero que os haya gustado este vídeo de Cotton Sugar Mimito Slime. Y ya sabéis, dale a like y a compartir. Me podéis seguir por Facebook e Instagram. Adiós amiguitos. Bye bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!